¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y me voy a empezar a activar más con YouTube. Siempre digo esto, pero de todos modos. Un compañero acaba de donarme, así que hoy es un saludito especial. Juan Carlos Ortiz Ortega. Te mando un saludito muy especial y también será, bueno, para cualquiera que me llegue a donar. Le va a haber un... no una sorpresa, o sea, no es como que, uy, les voy a meter una sorpresa. Pero sí un pequeño detallito que me gustaría decirles o algo a dedicarles. No sé, ya saben. Ah, si sea una mención honorífica o algo. En los cuales, pues, se recompense, digamos, ese pequeño, pequeño, no sé cómo decirlo, pequeño gesto que hacen. Así que, bueno, me donó en el directo de hace rato. Ya saben de este pequeño jueguito, de quién es el impostor. Así que, bueno, le mando un saludito muy especial y un fuerte abrazo. En fin, vamos a ver qué tenemos por acá en Dragonzote. Ya tiene mucho tiempo. Y vamos a sacar a los que no están haciendo nada aquí. Vamos a ver en el último cofre. Vamos a ver y sacarlos porque, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes, compañeros? ¿Y qué estoy haciendo yo? No estoy haciendo nada. También le voy a tener que enseñar a mi hermana cómo jugar en las arenas. Es más, va a venir aquí. Va a venir aquí. Que le voy a decir cómo se juegan las arenas porque no está haciendo nada en las arenas. Y yo no tengo a veces tiempo, así que ella tiene que aprender. Así que voy a ponerle pausa a esto y regreso porque tiene que aprender ella. Así que voy por ella y ya vuelvo. No va a hablar, solamente va a entender, pero no va a hablar. Así que ya regreso. Bien, amigos, aquí estamos aquí. Seguimos con este pequeño guidito. Ahora les voy a enseñar cómo se hacen las arenas. Aquí está mi hermana. No creo que hable, pero le voy a enseñar cómo se hace esto. En fin, aquí tenemos las arenas porque ella no sabe, ya no lo hace. Y básicamente aquí están mis... Uy, tenemos al titán, ¿cierto? Vamos a alimentarlo. No creo que hay que alimentarlo hasta el nivel... Creo que... Creo que 40. Estaría bien. Estaría bien, estaría guapo. Un titán, nivel 40. Vamos a alimentarlo. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Ok. Primero, lo básico de las arenas. ¿De qué se tratan las arenas? Se trata de que tienen restricciones. En la primera arena, aquí lo tenemos. En la primera arena, pide a fuerzas un dragón de cierto elemento. En esta arena tenemos lo que es el elemento natura. Después, en la arena número 2, nos pide lo que es... No nos pide un elemento, sino que bloquean a los heroicos. Así que no podemos ocupar a los heroicos. Y en la arena número 3, se puede ocupar cualquier dragón. Independiente también de lo que es su elemento. Y al final de cuentas, lo único es que se potencia el elemento natura. En fin. Cualquier dragón que pierda un combate, no lo puedes ocupar dentro de una hora y algo. Así que bueno, eso es lo más importante. Hacer batallas que uno sepa que va a ganar. Ya sabemos que el elemento primario es débil contra el legendario y todo esto. Después le pasaré las tablas de los dragones o de las debilidades. Para que ya entiendan. Así que bueno, en esta batalla podemos ganar. Ya que el dragón Obi no puede perder contra nuestro... Oye, ¿por qué no tiene nombre? A ver, si alguien quiere el nombre. De hecho, le voy a poner el nombre de mi suscriptor. Que me acaba de donar en el directo al pequeño dragón Onigiri. Así que se lo pondremos más al ratito. Espero que no se me olvide. Que alguien me recuerde que hay que ponerle ese nombre. Que alguien me recuerde porque ahí está. Se lo vamos a dar con un pequeño gesto. Y así que bueno, aquí también tenemos a estos dragoncitos. El titán todavía no se lo pondremos en un directo. Ya saben hacer un directo con esto. Pero bueno, vamos allá. Vamos a hacer esta pequeña lucha. Pero para no perder, vamos a hacer un poco de trampa. Ya que saben que activando esta torre hace que nuestros dragones se potencien. Lo podemos activar una vez al día. Así que vamos a hacerlo allá. Perfecto. La activación dura una hora. Así que por una hora nuestros dragoncitos estarán potenciados. Y vamos allá. Más el potenciado de la arena. Así que va a reventar. Y como sabemos que el elemento legendario le hace crítico al primer elemento primario. Vamos a hacer ahí hechizo legendario. Y lo voy a arropar muy bien. Bastante fácil. También este dragoncito que como es el elemento luz. Es débil contra lo que es el elemento natural. Así que nunca lleven un dragoncito. En estas arenas no lleven un dragón. Con primer elemento luz. Y ahora vamos a ir con el titán. Que es el que tenemos que potenciar. Porque solamente está en rango C-. Ahí está, lo vencemos. Aquí bloqueamos su ataque. Y podemos cambiar por el pequeño onigiri. Porque saben que tiene elemento puro. Y elemento puro el hace crítico del legendario. Vamos a poner otra vez al titán. Para que termine y se vaya potenciando. Así que ahí lo tenemos. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver con nosotros. Y así vamos a hacer las arenas. Abajo tenemos lo que son las luchas. Que tenemos una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos seis. Y se regenera cada lucha cada media hora. Así que bueno. Eso son seis. Sería en tres horas se regeneraría todas las luchas. Y así se va haciendo esto. Son las arenas. Y aquí seguir avanzando. Porque si no avanzamos. No podemos llegar hasta la cima. Y si llegamos a la cima. No podemos tener lo que es, digamos. Las recompensas de esta arena. Que son cositas interesantes. Así que cada temporada. Hay que llegar siempre. A lo que es el mínimo maestro natura. Si no entendieron. Les mando un pequeño memo. Ahí está. Bueno amigos. Ya le expliqué a mi hermana. Para que ya. Vamos a ver cómo le va. En esta temporada. Vamos a confiar en ella. Y aquí tenemos. Ok. Tenemos la isla puzzle. Y no sé si la está jugando. O no. Vamos a ver primero. Cómo va. Bueno. Yo parece que ya va a conseguir el dragoncito. Yo no voy a mover. Pero bueno. Saben que aquí. Se puede gastar gemas. Y me dirán. Crack. Sí. Bueno. Esto creo que ya lo saben ustedes. En esto de pruebas. De ganar batalla. En las pruebas. Eso se gasta siempre una gemita. Realmente. Porque pruebas no hay muchas. O sea. Si hay pruebas. Pero realmente no hay muchas. Como para avanzar eso. Así que. Ese realmente se gasta. Se gasta una gemita. Si quieres avanzar. Si quieres llegar muy lejos. Uy. Aquí tenemos otra isla. Esta no me la sabía. Pero bueno. Este si quieren llegar lejos. Tienen que pagar este. Tienen que saltarlo con dos gemas. Porque las batallas. No en vivo las pruebas. Es muy difícil. La saltamos. Y seguimos con lo mismo. Recaudando oro. Que esto si lo obtenemos muy fácil. Ahí está. Esto lo hacemos. O sea. Esto si es súper fácil. Esto. Ya después sigue lo de alimentar a tus dragones. Y así. Después otra vez aparece lo de las pruebas. Otra vez los saltas. Y así. Estos si quieren llegar muy lejos. O quieren obtener cosas interesantes. Por ejemplo. Estos orbes. Que son buenos. De lo que es el dragón. Dios Osiris. De hecho es un muy buen dragón. Un buen dragón legendario. Si quieren obtener el dragón despertar. Ahí están sus orbes. Si quieren obtener este huevito. Son cosas que si valen la pena. Que este evento ya se termina. Bueno. Ya hay tiempo. Así que si quieren avanzar. Esto es lo más importante. Lo más importante es saltar aquí. Ganan batallas en las ligas. Esto pues. Es lo que estábamos haciendo ahorita. Digo. Estas en las arenas. Las ligas. Es esto. Esto también no hay tanto problema. Pero yo les recomiendo. Que estén preparados. Y que sea cuando. Ya nada más falten tres. Y vean si les sale rentable pagar eso. Pero bueno. Yo siempre recomiendo. La primera. O sea. Las primeras misiones. Esto. Esto siempre es saltarlo. Por eso es bueno tener mucha comida. Es bueno tener mucho oro. Almacenado para. Saltar solamente la misión. Y continuar. Y continuar en Quintana. Recolectando estos movimientos. Y avanzar lo más que se pueda. En fin. Esta isla ya lo saben. Hemos llegado a obtener. Creo que un titán. De una isla de esas. Creo que en la otra cuenta. De hecho obtuvimos un titán. Y lo tenemos potenciado en la estrella. Así que nada mal. De hecho voy a entrar a la cuenta grande. Yo creo que le voy a dejar a mi hermana. La cuenta pequeña. Y yo voy a entrar a la cuenta grande. Para avanzar yo en las arenas. De hecho va a ver una competición. A ver quién llega más lejos en las arenas. De hecho esto es curioso. Yo voy a hacer lo más que pueda. Para avanzar en las arenas. Con la cuenta grande. Que bueno. Tiene una gran ventaja. Y ella va a ver. Hasta dónde puede llegar. En estas arenas. Y vamos a ver quién llega más lejos. Apuesten. Hagan sus apuestas. Para ver quién llega más lejos. Si mi hermana o yo llego más lejos. Esa es la pequeña apuesta. De estas arenas. Y veremos los resultados después. Entonces quiere decir. Que mientras esta cuenta. Estará inactiva. Bueno yo no la obtendré. Y cuando sea el momento. De que terminen las arenas. Veremos quién llegó más lejos. Veamos. Veamos quién es mejor maestro dragón. En fin. Por acá. En esta isla. Pues no hay tanto. Ya saben que esta es bastante básica. Solamente. Uf. Madre mía. Vamos a ver las recompensas. Porque no me he fijado de esto. El dragón arenas ardientes. Bueno. Es un dragoncito normal. Este solamente repollo. Es repollo de otro dragón. Pero bueno. Ya saben. A Social Troll le encanta eso. Dragón Anubis. Un dragoncito que hace mucho. Bueno. No ha querido. Pero no tengo. Pero tampoco es que sea la gran cosa. Dragón Escarabajo. Pues nada mal. Está bastante bien el diseño. Dragón Faraón. Es un dragón por apanimiento. Así que. Dragón Árido. Ok. Ok. El dragón Árido. Me gusta bastante su diseño. Aunque sea épico. Pero está bastante bien. Dragón Pirámide. Un dragoncito ya viejo. También. Este es el dragón nuevo. Dragón Dios del Nilo. Bastante. Bastante bien. Dragón Ra. También un dragoncito bastante repetido. Dragón Dios Aicis. Este está bastante bien. Isis. Bastante. Bastante bien. Y lo que tenemos es el dragón Cleopatra. Que este creo que es el mejor dragón de todos. Está bastante. Bastante bien. Una llave para liberarlo. Pero creo que todos son una llave. Y después otra llave y así. Este dragoncito sí que está bastante bien. Está bastante guapo. Así que estaría bastante bien conseguirlo. Pero creo que es un poco difícil. Y bueno. Ya saben los cofres de heroicos y todo esto. Así que bueno. Ahí está. Bastante bien este evento. Supongo que ya no se puede recolectar nada. No. Ok. Ya por aquí no tenemos otra cosa. Como les digo. Las arena natura tenemos lo que son 15 días. Para avanzar lo más que se pueda en las arena natura. Así que voy a ver cuánto puedo avanzar yo. Y cuánto puede avanzar mi hermana. Así que ahí está la apuesta. Ahí está la apuesta. Y las recompensas de siempre. Y bueno. Ya por aquí no hay nada más. En los cruces tenemos a estos dragoncitos. Que ya saben que bueno. Es una referencia a los ídolos pop. Ya sean youtubers y demás cosas. Pero bueno. Son dragoncitos que no me interesan mucho. En fin. Como les dije. Voy a sacar gente inactiva del clan. Vamos a ver quiénes no estuvieron activos en el último cofre. Y los vamos a sacar. Así que bueno. Con toda la pena. Compañero. A todos ustedes que estuvieron inactivos. Creo que acepto a un compañero que me dice que no está bien. Los voy a sacar de aquí. Si van a volver a ser activos. Díganmelo. Pero bueno. Ahí está. Los echamos. Ahí está. Pongan cancioncita de Death Note. Y vamos a sacarlos a todos. A los que estuvieron inactivos en este cofre. Y falta que esté yo inactivo. No, pero no creo. ¿Dónde estoy yo? Ahí está. Con 5 mil puntos. No estuvo tan mal. Vamos a echar al compañero. Adiós pequeño compañero. Lo siento. Lo siento. Pero si no están activos en el clan. No puedo dejarlos. Así que ya hay espacio en el clan. Así que. Por favor. Entren. Entren al. Vamos aquí. Vamos a expulsar. De hecho no. Voy a expulsar a todos. A todos. Lo siento. Eso tiene que ser igual. A todos los compañeros. Que no estuvieron. Que no estuvieron activos. Vamos a sacarlos. Ya obviamente que si en algún momento. Quieren volver a estar activos. Pueden entrar al clan. Claro que sí. Sin problemas. Pero mientras vamos a sacarlos. Así que si alguien quiere entrar. Ahí está disponible el clan. Para eso. Y son bastantes. O sea. De hecho fueron. Casi la mitad del. Del. Del equipo que no estuvo activo. Madre mía. Y aún así yo creo que. Hacen bastante bien. Ahí está. Hay que recompensar un poquito. A los compañeros que están ahí. Que están en el clan. Así que madre mía. De hecho es más de la mitad. Así que. Tengo bastante espacio en la. En la. Vamos a echar. Y chaparlo. Compañero amigo. Por poquito. No te vas. Pero muy poquitos puntos. Vamos a echarlo ahí. Y sería el último. Perfecto. Solamente. Seis. Del clan. Ya están activos. Así que bueno. Hay mucho espacio. Hay mucho espacio. Si quieren mandar su solicitud. Ahí está. Vamos a ponernos activos. Y vamos a estar bastante. Bastante bien. Ahorita activos en esto. Muy bien. Por acá vamos terminando. Este pequeño videito. Creo que por acá. Ya se vieron todos los videos. Bueno. Aquí está para verse los videos. Este también está bastante bien. Porque son videos. En los cuales te da comida. Yo le recomiendo bastante. Verse todos los videos. Porque bueno. Tres millones de comida. Son bastante buenos. En fin. Me voy despidiendo. Y nos veremos en los siguientes videos. Gracias y adiós.